Bueno, bueno amigos, pues Breeze Token está haciendo bulla otra vez, estamos viendo arriba 9.5% con Breeze Token, estamos viendo que Breeze Token todavía es una moneda que tiene mucho potencial todavía en subir y pasar su all time high que tuvo en ese tiempo que fueron los 5 ceros con 1, así que si tú eres todavía Breeze Token holder, todavía sigues deteniendo, felicidades. Yo todavía sigo deteniendo las monedas que ahí estamos pendiente y también bien paciente con la moneda, miren ahorita 9% ahorita abajo, arriba, ahorita mismo la moneda se encuentra con los 6 ceros con 1, acuérdense no estamos en los 5 ceros ni en los 4 ceros todavía a como estamos viendo las otras monedas. Y lo que me llama la atención todavía de Breeze Token es de que Breeze Token tiene menos monedas de la que tiene Pepe, menos monedas de la que tiene Shiba Inu, menos monedas de la que tienen las otras meme coins que están en circulación. Miren ahorita 395.6 trillones de monedas que hay ahorita mismo en circulación, o sea que solamente lo que necesita Breeze Token es alcanzar esos market cap entre los 100 billones, 201 billones de market cap. Estaríamos viendo también unos niveles entre los 5 ceros en adelante, o sea que si está deteniendo la moneda todavía ahorita mismo y tienes una buena cantidad, aunque hoy día 100 dólares de inversión en Breeze Token más o menos te daría una cantidad más o menos entre los 500 millones de monedas. Si quieres aprovechar este precio bajo y agarrar ese billón de monedas de Pepe, pues necesita más o menos unos 250 dólares para agarrar ese billón de monedas de Breeze Token. Miren 100 dólares hoy día te daría la cantidad de 580 millones de monedas. Acuérdense que Breeze Token todavía está entre los 6 ceros con 1, no estamos en los 5 ceros en esos niveles ni en adelante. Ya si tú quieres unos a un más de un billón, 1.4 billón de monedas serían 250 dólares todavía a este precio que todavía es un precio bien, bien, bien bueno. Miren ahorita mismo, calculemos rápidamente, tienes esa cantidad, 250 dólares invertido ahorita mismo o tienes esa cantidad de monedas, 1.4 billones de monedas. Imagínate que haga lo mismo más adelante, 5 ceros con, vamos a ver, 2, 4, 5 ceros con 5, estarías haciendo 7,200 dólares amigos solamente con esa inversión. Imagínate, vamos a los precios más altos ya que Breeze Token tiene un market cap, mejor dicho, la circulación de suplices menos de la que tiene Pepe Coin ahorita mismo. Supongamos que alcance también esos niveles y estemos en los 4 ceros con 2, estaríamos viendo ya 28,000 dólares con solamente de tener 250 dólares de inversión y 1.4 millones de monedas. Bueno, bueno, no tienes esa cantidad, solamente tienes 100 dólares de inversión ahorita mismo que son 580 millones de monedas. Lo mismo, 4 ceros con 1, 4 ceros con 2, un nivel más o menos en ese tiempo estarías viendo ya 11,600 dólares que es una buena, buena ganancia con solamente 100 dólares de inversión. Y ahí está la decisión amigos, ustedes mismos tienen que hacer esa decisión, si van a entrar a esta moneda o si ya la tienes o no has vendido, te saliste del barco, quieres entrar otra vez con este nivel de los 6 ceros con 1, 7. Ya que la moneda está subiendo ahorita mismo arriba, estamos esperando todavía más listados en varios exchanges que viene todavía la moneda. La moneda se encuentra en varios exchanges si la quieres buscar aquí mismo en el mercado. Vemos que se encuentra en Panqueswap, en Uniswap que la puedes también adquirir ahí mismo. Vemos también a KuCoin que la puedes adquirir ahí mismo también con más monedas. O sea, hay de todo un poco aquí mismo que tú puedes adquirir la moneda de Priest Token. También se encuentra en su propio exchange de Priest, a BitJr Exchange. Ahí la puedes también adquirir. Así que dependiendo de donde tú la tengas, solamente es de tener. Miren, aquí tuvimos una subida 17.88 que tuvo ahí la moneda, su all time high que necesita la moneda para poder alcanzar esos niveles. Pues necesitamos más o menos un all time high que sea aquí, que pase el más de 31 millón de dólares que tuvo de volumen, que llegó hasta los precios de los 5 ceros con 1, 6. Ese ha sido su precio más alto que ha tenido, que fue más o menos el 6 de marzo del 2022. O sea, que ya fueron dos años que hemos visto ese all time high que yo creo que en este bull run posiblemente todas las monedas alcancen y pasen su all time high la moneda. Así que vamos a estar pendiente con todo eso. Ahorita mismo tiene un market cap de 68.1 millón de dólares ahorita mismo, ya que su volumen pues está ahorita mismo con 42%. 2.900 dólares, 2.9 millones de monedas, de millones de dólares que hay ahorita mismo en volumen. Así que Priest Token amigos, miren, 395.6 trillones, menos de la que tiene Pepe, menos de la que tiene Shiba Inu. O sea, que si vemos ese volumen de billón de dólares y también Bridget o Priest Token que llegue mínimo a los 500 millones o mínimo un billón de market cap. ¿Cuánto estaríamos viendo? ¿Qué precio estaríamos viendo al momento que lleguemos a esos precios? No te vayas porque tengo todos esos ejemplos también ahí comparándola con las otras monedas, con esos market cap de un billón de dólares. O un market cap que tiene ahorita mismo, por ejemplo, Shiba Inu. ¿Qué market cap o qué precio tendría la moneda al momento que llegue esos market cap que tiene Pepe Coin, Shiba Inu, Punk y también las otras monedas? Así que esté pendiente con esos videos, pero yo como holder de Priest Token y también voy a aprovechar si puedo incrementar mi posición ahorita que tenemos ese precio bajo entre los 6 ceros con 1. Así que esté pendiente amigo, regresamos de nuevo con más videos. No te vayas porque venimos con mucho más.